El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín habló con Teleantioquia Noticias sobre los temas presupuestales de este sector, que han motivado quejas de sectores como el teatro y esta semana propiciaron un plantón de los creadores de cine de la ciudad. Estamos a pocos meses de que termine la administración, ¿cuál es su balance? ¿Cómo ve usted el sector? Yo creo que hoy hay un sector más equitativo, que hay unas comunidades más empoderadas de la cultura, eso lo demuestra el crecimiento de los recursos que la gente ha votado por PP, hemos mantenido los recursos, sobrellevamos una pandemia y no dejamos que el sector se acabara, no cerramos ninguno de los eventos ni los programas. A ustedes le están diciendo al sector del cine que si no venden las acciones de UNE, y tenemos el audio, podemos ponerlo, que si no venden esas acciones no hay recursos para la cultura y que los presupuestos están congelados, eso es grave. Mire, yo creo que voy a explicarlo muy bien y ojalá esto no se edite. El presupuesto, el 55% del presupuesto de la Secretaría de Cultura, no ahora, toda la vida ha dependido de las transferencias que EPM haga cultura. Si EPM no alcanza a hacer las transferencias que se proyectan para el POA y que van entrando dos veces al año, más o menos, la cultura y la Secretaría de Cultura se va a ver afectada. ¿De dónde sale la fuente de financiación de los proyectos de estímulos del programa de estímulos? Gran parte viene de esa financiación de los recursos de EPM, otra parte viene de los recursos ordinarios que determinan las comunidades de PDL y PP, y la otra parte es ley de espectáculos públicos. ¿Qué quiere decir, Daniel? Que si EPM pierde recursos, si Tigo UNE sigue perdiendo plata, la Secretaría de Cultura, no ahora, en un futuro, no va a tener recursos para generar estímulos, redes de prácticas artísticas y todos los programas sociales. Pero ahora los tiene, es que el subsecretario dice en el audio que no los tiene. Estamos esperando que esa transferencia que normalmente se hace en esta parte del año sea igual a la que se proyectó, para no perder esos recursos que se proyectaron. ¿No ha salido hasta ahora la convocatoria para compra de la ley del espectáculo público y todavía no sabemos cuándo va a salir? Sí, sale más o menos en 15 días, en 20 más o menos, dependiendo de cómo veamos el estudio que estamos haciendo, las capacidades que tiene el sector, pero van a salir compra, construcción, dotación, adecuación, además, más producción y circulación. Secretario, quiero agradecerle este tiempo para Teleantioquia Noticias, a nuestros televidentes, aquí está el Secretario de Cultura para dar respuesta a todas esas inquietudes que hemos recibido de parte de algunos agentes del sector cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!